Estima que tres millones de vehículos se movilizarán en Colombia durante este puente festivo. Camilo, ¿qué actividades realizarán las autoridades de tránsito? Lina, las actividades buscan tener una prevención vial y evitar siniestros viales que lastimosamente se han generado durante el presente año y específicamente en estos puentes festivos en los diferentes corredores del país. El Ministerio de Transporte junto a sus entidades adquisitas presentarán las actividades de control durante este puente festivo y vacaciones de fin de año. Este puente de todos los santos ha sido en los últimos años el puente con mayor registro de siniestralidad en nuestro país. Recordarle a los colombianos y colombianas y a todos los que harán y se movilizarán en nuestras carreteras. 5.177 uniformados de la Dirección de la Policía de Tránsito con apoyo de los departamentos y especialidades de policía estarán sobre las vías garantizando el comportamiento de los viajeros. Frente a este plan Éxodo que inicia el día de hoy, los planes van dirigidos a generar esa conciencia pero también a los controles. Vamos a estar muy exigentes en el cumplimiento de la norma. Se realizarán los comparendos que sean necesarios para que la ciudadanía en general entienda la responsabilidad que tiene frente al volante. En eso los 5.000 hombres y mujeres de Ditra seremos muy contundentes en el cumplimiento de la normatividad. En el departamento de Cundinamarca se espera que se movilicen 1.099.138 entre ingresados y salidos. Y en la ciudad capital se estima 605.630 vehículos. Durante esta jornada de puente de fin de semana, el puente de todos los santos, hagamos un uso responsable de nuestra infraestructura vial. Se ubicarán 110 áreas móviles de control integral para verificar el estado técnico mecánico de los automotores, estado anímico de los conductores, uso adecuado de los cinturones de seguridad, seguro obligatorio, licencia de conducción y antecedentes judiciales. Noticias las autoridades de tránsito recuerdan ese pico y plaga que estará funcionando para el día sábado que es voluntario, no tiene sanciones y para el día lunes que es el regional que tiene obviamente sanciones aquellas que la incumplan. La Secretaría Distrital de Movilidad llevará a cabo nuevamente el plan piloto en los nueve corredores de salida de Bogotá, con el fin de mejorar los tiempos de desplazamiento de los viajeros en horas de alto flujo vehicular. El día sábado se implementará el plan piloto para la salida de la capital de la República, con el único objetivo de mejorar los tiempos de desplazamiento y generar el menor traumatismo posible. De seis de la mañana a nueve podrán salir los vehículos con placa terminada en número par, de nueve de la mañana a doce del día los vehículos con placa terminada en número par. Es una medida voluntaria y que aplica solamente para vehículos particulares. También se debe tener en cuenta el pico y placa en plan retorno de ingreso en los nueve corredores de la ciudad. El día lunes ya se activará el pico y placa regional, la medida que todos conocemos, de doce del día a cuatro de la tarde solamente podrán ingresar a la capital los vehículos con placa terminada en número par y de cuatro de la tarde a ocho de la noche lo harán los vehículos con placa terminada en número par. El no cumplir con la medida puede tener una multa de quinientos setenta y dos mil pesos, adicionalmente la inmovilización de su vehículo. Se espera que sean más de seiscientos mil vehículos que salgan y entren a Bogotá durante este nuevo puente festivo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.